Hola, ¿qué tal? Bueno, en este tutorial vamos a ver cómo cambiar el logo, que en este caso de vuestra web de Wordpress, que en este caso el mío es este, ¿vale? Cómo hacer streaming. Vale, pues una vez que estéis en vuestra web de Wordpress, ¿vale? Vamos a darle aquí, vamos a darle aquí que esto tendríamos nuestro Wordpress y dices, ¿cómo cambio el logo? ¿vale? Pues simplemente volvemos a dar, visitar el sitio y aquí ahora en personalizar, ¿vale? Más rápido que esto, no hay. Le damos a personalizar y la mayoría de los temas, porque esto también depende un poco del tema que tengas, va a tener, ¿vale? En diseño, o header, cabecera o lo que sea, porque esto es la cabecera, el logo suele estar en la cabecera. Pues tienes que buscar algo de eso, cabecera, ¿cómo es? Identidad del sitio, diseño, ¿vale? En este caso mi tema, identidad del sitio, ¿vale? Está en identidad del sitio, o sea, título del sitio, cómo hacer streaming, logotipo, aquí está, con cambiar el logotipo, pues voy a ponerle, no sé, este monigote de Fall Guys, le voy a seleccionar, recortar aquí, ¿vale? ¿no veis? ¿vale? Recortar, porque el logo no suele ser una imagen súper grande, es más pequeñito, ¿vale? Pues mira, voy a hacer recortar para que sea este monigote de aquí, y le voy a recortar imagen, ¿vale? Chiquín, ya me lo recorta y a ver cómo me lo pone ahí encima. Pues mira, este es el logo, súper gigante. Aquí tengo ancho del logotipo, que lo puedo hacer más pequeñito y más grande, pero, ¿vale? Y ya estaría. Después le haríamos a publicar y habríamos cambiado nuestro logotipo de WordPress. Aquí tendremos también otras opciones, ¿vale? Como por ejemplo, igual en diseño, cabecera, aquí ves, ancho de la cabecera, relleno de la cabecera, puede ser preajustes, clásico, bueno, ves, y el clásico, pues ya nos mueve el logo, y con el título y tal y cual. Bueno, esto es ya desde personalización, veis, vais mirando aquí, ¿vale? Mira el logo ahí, uff, todo feo. Y le daríamos a publicar. Yo no le voy a dar, porque no la quiero liar, pero sería darle a publicar y ya se guardaría. Muchas gracias por el vídeo, dale a like si te ha gustado si te ha servido, suscríbete para más consejos y nos vemos en la siguiente. Adiós.